¿Quieres abrir cajas y conseguir algunas skins? Pues vete a la página de PubWebsite que tenéis en la descripción Que ahí podrás encontrar todas las páginas de Gambling de apertura de cajas y demás Y con descuentos con los códigos que vienen debajo de referido Espero que os guste y tenéis abajo el link en la descripción Claro, ¿se junta la gente que suele ir o la gente que... Vamos ahí que está lejos de la vida Vamos al ring También se suma la gente que dice Hostia, ¿dónde vamos? Ha pecado mismo Vamos al ring, vamos al ring La parte de arriba Hostia, mira lo que viene, ¿eh? Viene... No creáis que viene mucha gente Sí, sí, viene la legión aquí La legión, dice La dieta, loco Vamos Vamos, todos por el huequecito No, yo soy el subnormal Me hago daño Un car, bueno, no está mal Joder, le voy a caer Te lo ando en bandeja ¿Sí? No, de verdad Te lo ando en bandeja ¿Qué dice el bro? Joder, que ha caído al suelo y según ha caído... Ya, pero que no está entendido Yo qué sé, tío ¿Qué dices, tío? Déjame, estoy dormido No, tío A ver... Bueno ¿A alguno le gusta la AK? No, no No Qué raro Has parqueado, no, 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 está Eso no tiene gracia A mí sí Chapa, a mí sí, loco Voy a pillar a estas varillas Ah, que me he llevado yo al final la M16 Luego... 100 balas, loco No, he pillado 30 25 balas de AK ahí abajo Qué cojones Eso es que hay dentro de tenemos mochila He cogido todo ahí Echale con dos aquí Eh... Un arma, chico Por favor Tienes una Vector aquí Tengo una Vector ya Dentro de una de las del carro El casco del 3, tú, aquí La madre lo parió Toma, 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 toma Toma, toma Os dejamos la estrandeta aquí Madre mía Déjamelo, tío, por favor Echale Echale con la dispera Una de dos, dejadme alguna Llorón Hostia, tío Oh, Dios Todo dice No, es que no me dejes luchar nada ¿Tienes otro no? ¿Tienes otro arma del verde? Eh, sí No Diamond Toma, tiro aquí Oscar, Oscar Ya será Oscar todo Tiro aquí Dejo chaleco 2 Dejo chaleco 2 Eso, eso es bonito Eso es bonito No te lo pierdas Eh, pues se ha bubeado Chaleco 2 ahí en el baño ¿Se ha bubeado? Se ha bubeado Era un silenciador de pistola No, hombre No me hagas eso en la escalera, hombre Hombre, no Aquí hay silenciador de SM No, mira, aquí está, aquí está Aquí hay un silenciador de pistola Y una de SMG, tú Si lo quieres Ahí SMG, SMG Déjame la Lo que yo no tengo Hasta la de Héctor, tío Joder Toma, llorón Toma, llorón, tío De pistola Que si he extendido Que si no sé qué Si te lo estoy dando todo, tío Dame lo todo, papi Me falta la pistola ¿Qué tienes? De la 45 Uf, mi preferida Otra vez en edificio este Somos mazocas Sí, sí Es que no son No, no están en ese edificio Están en el de atrás Ah, sí, sí, sí Voy a casco 3 A ver si he pescado alguien desde aquí Vale, 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 vale ¿Dónde, dónde? Info, info Al fondo, 150 ¿Has visto? Le vas a dar desde ahí Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Vale ¿Pero por aquí o qué? Sí, por ahí está Ese edificio Ahí está el fondo Sí, sí, hay dos Hay dos, hay dos ¿Por dónde están? Por aquí detrás Si me sigues Me llevo Te he matado, he matado a uno Métete para el otro lado Métete para el otro lado Vale, vale Ahí te puedo dar No, aquí, aquí ¿Quién me da? Vaya mucha Es que veniría a apoyarnos Estamos aquí ¿Pero dónde están de edificio? En la roca Había uno en la roca No, no había uno en la roca Cure, cure, cure Yo cuyo Loco, le tienes ahí Ahí, ahí, ahí Por ahí, por ahí Por ahí Buenísimo Me dispara medio servidor, tío Es difícil Es como se asome a alguien No, estamos en la B aquí Eh Ya te he metido un tiro Me tengo que curar Me tengo que curar Al atrás Te he matado Bueno, ya no ¿Lo habéis matado a este hombre? Si no No Ya no Por detrás, por detrás, por detrás No tengo mira No tengo nada, tío ¿Buena? No, tío Joder, te cruzas, bro Te paso el clip Te cruzas, tío Aquí dentro de esta casa, eh Con escopeta ¿No estás jugando solo? Eso te digo yo, loco Siempre estoy por delante tuya Cuando me veáis Vale Vale, buenísimo Tiene dos kits Como si tú estás disparando A un pibe aquí Yo me pongo por medio Yo si queréis un kit Os doy, eh ¿Quieres kit? No, no Yo he cojo Puedo coger Aquí Dos, tres, tres Ya pido la mochila ¿Entendió nada? Alguna de revaldo, por favor Aquí no Una uzi ¿Valas del 45? ¿Del 45? Tampoco Sí, para tener la uzi Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí hay una M16, eh Toma, 36 balas Y pido la M16 Vale Toma Time, time Que me sobra Yo no los utilizo Casco del 2 aquí ¿Quién nos da, tío? Nada ya Desde arriba Oh, tengo un tío aquí Va con ballesta, eh Está en el muro, en el muro Buenísima Voy a hacer Vale, voy contigo Te apoyo Les oigo, les oigo Están aquí dentro Tal cual Tal cual El lag Voy por la derecha, eh Subo por las escaleras de emergencia Están arriba del todo Por eso Techo, pasa por aquí, pasa por aquí Techo, techo Bueno, subo yo por aquí, vale Está aquí arriba, no le oigo ya Está por ahí atrás Buenísimo Falta uno Falta uno Falta uno Puta, si lo tengo aquí, tú Me cago en 10 Que creía que era de vosotros, tú Joder La madre que me parió Que susto me da la virgen Voy a pillar bala jack ¿Tenéis bala jacka de sobra? Vale, 97 ¿Utilizas o no? No Vale Voy a pillar esto de aquí Lo escucho en muchos pasos, eh Estoy riendo mucho Yo estoy por arriba Si me iban en el 45 Pillarme las que me voy a quedar con la vector esta Ok Has pillado todas las que te he dicho, ¿no? De allí Si, si, si Por cuatro no habéis pillado, ¿verdad? No Putada Coche Coche Vaya mierda de loot en el ring Lo habito Hay que entrar el Red Bull este Ha parado el coche, daño Silencio Sí, están en el ring todas ¿Están en el ring? Vale, vamos Todas No sé cuánto Creo que dos mínimo Tal cual, tal cual Hay mucha gente Aquí hay mucha gente Yo subo por escaleras Aquí hay muchísima gente Fuera, fuera, fuera Hay que entrar por otro sitio Aquí hay mucha gente Otro, ¿no? Hostia Ha saltado uno Abajo del todo Todos muertos ya ¿Cuántos quedan? Me parece que No, no, quedó Quedó uno, eh Está abajo del todo Yo creo, eh No, detrás Vamos a bloquear No Meterle Está abajo Me puedo cubrir, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué cojones? ¿Pero tiene una piña de flash Y está movido? Ha sido el fuel Sí, pero ¿Pero está movida a flash? Me muero, eh Eh, pero ¿dónde eres? Que no veía a tabla Sí, sí, que estamos Estamos flasheados los dos ¿Tenían arma del 5 esa gente? Sí Este de aquí tiene que tener Bueno, pues ahora pillo yo una del 5 Porque esto no El laca no me termina de convencer a mí A ver este video Pues me quedo yo con el laca Bueno, pues si tan mal Vaya squad de retrasados, ¿no? Aquí hay un car 98 Creo que no tenemos dinero O sea, mata el primero El segundo me viene por el mismo sitio Lo mato Y el tercero también Hola Tienen miras, Dayo No, por dos lo máximo Vale Eh, analgésicos sin movidas de estas ¿Tenéis? Dale, tengo ocho vendas de curación A ver si me tiráis un analgésico Yo tengo uno y me lo voy a meter Ok No te meto las cosas No, es de la zona ya, eh Sí, abre gas Está cruzando la calle ¿Qué? ¿Moto? Ah, joder El coche de estos Aquí también Aquí en el casino en la puerta Os dejo algo, locuras Encima a mí me va a pillar la puta zona Un Hassan Vale, voy para allá Yo creo que hagamos un edificio este Y ya está Mira dónde ha cerrado, eh Tío, va a cerrar en el mar ¿Tienes aquí un kit? Si queréis Bueno, Wich estar aquí Si alguien quiere, eh Yo no Espérate, voy contigo tú Déjame que me meta una venda Vámonos Aquí hay un coche, eh Si queréis Sí, sí, estoy yo Vámonos Eh, marcar un punto así Estas caras por ejemplo Más o menos el medio Vamos a los hangares que están ahí De puta ¿Los hangares tú? Eso está todo looteado, eh No merece la pena ir Sí, porque es que Ha pasado la vez Ha cerrado por donde ha caído todo el mundo, tío La madre que me parió Si no ha paloteado Si es para pasar Ahí se lia siempre los leones La gente tiene que salir y tal La verdad es que ha sido un poquito triste Lo de que nadie tuviera una por cuatro, ¿no? Joder, te digo Se han escondido todas No nos ha querido sacar el servidor Bueno, los edificios tampoco los looteamos No, no, estaban looteados, eh No, el edificio no estaba ¿Ah, no? Yo he entrado uno y estaba Ah, vale, pues bien, looteados, no sé Estaban cosillas Oh, control Vamos Control, primo, tengo control Vamos a ver Vamos a ver esto Apayas, eh Corjas de puta Esa piña que habéis tirado Hostias ¿Qué cojones, tío? Craig, ¿os apetece? Sí Si lo vemos Hostias La madre que me parió ¿Qué hace esto aquí, tío? Mira, y te pone ahí ok, ¿sabes? Porque te ha chocado Mira, mira, se lo come tú Ahí está Craig, te abajo, Craig, te abajo Sí Vamos para allá No creo que vaya a caer en el agua, por favor Pero bueno, ¿este coche qué es? ¿Un todoterreno o una mula, tío? No me jodas ¿Qué coño es esto, tío? Va a caer en el agua, eh Sí, además de verdad Tal cual Madre mía, madre mía, madre mía Déjame aquí, déjame aquí Que voy a coger otro coche ¿Qué? Me pillo, me pillo, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Ojo 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 Ya te da tipo a ti, si es una ojo Me la pillo yo Si Ojo a mi A ver que es esto Tipo a ti Olé Hola mi niña Vámonos Hola No, no, es una pistola silenciada, la mágica Hijo de puta Hijo de puta Tío, estoy dormido ya Estoy drogado de sueño, no Es una a cinco de la tarde, loco Si, tal cual Tío, la por cuatro, tío Pero bueno, es increíble Primo no hay, llevo una por dos Si, si, si No, es tu lechuga Ah, lleva el lechuga también Si No, cruzamos el puente, no? Oye, pues ya hacemos un control aquí, tío ¿Eh? Sería la polla, eh La gente que va a venir sería la hostia ¡Hostia, una moto! Vámonos Policía de tráfico La subida que hay aquí, eh La subida Va a cerrar, eh, va a cerrar Aquí me quedo, primo Tío ¿Qué pasa? Aquí me quedo Tío, ¿dónde coño va a cerrar esta mierda, tío? ¿Y dónde hay gente, tío? Que es que son treinta y una personas Y no saben tirar Tantos son los leones, eh Os ayudo ¡Nos vemos en el final! Un lago ¡Ju! 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 Ya tendremos que encontrar a alguien, ¿no? Sería guapo Necesito kits y curaciones Esa moto ha echado un pelín de humo Yo lo he dejado Nada preocupante Hay que frenar ahí Si no me comían el camión No sé qué era peor la verdad No sé qué era peor Me bajo de aquí Peta, peta Eh, un coche a mi izquierda, tal cual, tal cual Eh, un coche, un coche Hostia, me he atropellado No he tirado, eh Tú has tirado el Cejas, tú ¿El Cejas? Hola, soy el Cejas Oh, putz Ala, al carrer, ¿no? ¡Ah, no! Queda otro, ¿no? Píralo por cuatro ¿Dónde está el Pargaleste, tío? Vete, hay que estar Fíjate ¿Has tirado algo? Uf, una por ocho Uh Mucho abrosón eso, eh ¿Dónde tiene Sniper, no? ¿No? ¿No? Sí, sí, sí Tengo Sniper, yo ¿Llevas mira? Si quieres la por cuatro Te la tiro Si tú prefieres la por ocho, sí No Loot, loot, loot Eh... Oscar Toma, tío, pero que no me dis Cuidado, yo creo que no me dis Ojo, crate Te... Te la juegas, tío Joder Qué pesado eres Oh, qué chaval es tú Me piro Uf Tienes muy plasta, tío, eh A ver, mira, loco Pero si te ha dado A-W-A-M Sí Ah, ah Se había cambiado, se había cambiado Vale, tiene razón, tiene razón Coche, 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 coche Vamos, vamos Un coche por arriba, eh 65, 75 No me tumba, tío Eh, les veo Vienen, eh Están bajando una colina así rara Les pillo por el estalado 80, eh ¿Les pillamos nosotros por aquí? No sé qué están haciendo Van a la casa de arriba A la casa que es como la de Hacienda La han metido a la casa, tío Hostia, dos a sartén, tú Ah, no Sí, sí, le han metido un mochón Y luego lo han matado Está en esa casa, eh Seguro Te veo, te veo, te veo Te veo a la verja de mierda Uff ¿Qué hacía aquí, tío? Por cuatro aquí, si no tenéis Voy, voy Mira, un ampliado para tu AWM, tú Vente aquí Voy ¿Hay algo decente este hombre? ¿Dónde estaba? ¿La por cuatro? Eh, la por cuatro ahí En el cadáver de... Un poco más adelante En las cajas de madera Vale Eh, ¿cómo vais de boost? Cero Baratero Hostia puta A mí me quedan cinco ventos Toma, toma Vente Te tiro aquí Dos de estos Si te parece correcto Perfecto Bueno, ¿dónde está la gente? Pues voy a tener que venir aquí, eh Pues están abajo ya Una de dos Buf ¿Qué abajo? Yo es por esta zona No he venido mi puta vida ¿Esto qué es? ¿Eso es el mapa este? No Esto es el otro Expansión Por ocho aquí Sí, había una por ocho por ahí No tenéis boost ni nada de eso, ¿no? No, yo me acabo de tirar el último Vale Aquí lo dejo ¿Dónde? ¿Dónde? No se abro No hay gente, tío ¿En serio? ¿Por aquí? Habla uno por el chat Pone galgo ¿Pone? Galgo En plan pregunta Voy a intentar Gente, gente Bien, 255 ¿Dónde du? ¿255? ¿1, 2, 3, 4? Vale, 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 veo ¿Dónde están? Por aquí Pero están subiendo Los veo En 220 ya Muchazo, muchazo Una soma más Yo no los he visto, tío Tomar por culo ¿Están en la casa esta o qué? Queda mucha peña, eh, chicos Vale, vale Buenísima Hablan, correspondemos No piñas, eh ¿De dónde te dan? ¿Qué dan los otros, eh? Necesito un chaleco Yo doy la partida con el mismo chaleco, tío Yo no le veo el entorno de W, eh Necesito 300, 305 Y 280, 280, 280 Hostia Pues le he visto a uno Tiene una colina de puta madre, ¿eh? Sí, pero están fuera Tienen que venir Ala Se va, muchazos A ver, ¿dónde coño está? Esto está 280, eso, compañero, ¿eh? Sí, lo acabo de ver Tío, ¿por qué asaman y se esconden, tío? Son como topillos Oye, queda muchísima gente, ¿eh? Aquí Lo tiran la cara, él cree Qué pesado ese, ¿no? Qué pesado, es un topo Un topo de cojones Voy a cortar yo el rollo a este hijo de puta ¿Quién coño me ha dado? Alguien me ha dado que no era él, yo creo, ¿eh? Sí, 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 era él Va Tú, tío, de verdad Se ha movido, ¿eh? Bueno, en las casas En las casas En las casas Uff Wow, revienta ¿Qué ha hecho, tío? Venga, venga, venga Venga Lo estoy viendo Oh, mira En las casas de 260 Sí Casa de 260 Pero que alguien se quede conmigo cubriendo, ¿no? Eventa Eventa Pero digo, sois tres, ¿sabes? Claro, pero ¿qué haces fuera de la zona? Limpiando esto es un problema menos, ¿no? Digo yo, no sé O si no, dejamos que nos hagan sandwich, como siempre Y nos dispare todo el servidor Sí, eso es una poca Vamos a intentar ir juntos O de dos en dos, como un poco No hace falta que vengáis Pero que cubráis En plan, info Sí, sí, yo estaba mirando un poquito Por detrás Oh, abajo Abajo hay hostias, ¿eh? Aún nos dispara todo el servidor, tío Está todo uno por ahí arriba Están en las casas de aquí abajo Sí, en el ha bajado, ¿eh? ¿Qué es que yo no les veo, tío? Oh, acabo de ver a uno Eh... 120 Pasada la colina esta con los árboles Pues detrás Casco del trello Te lo puedes volar tú de una mocha muy rico, ¿eh? Y Ale, ¿le tienes? Le veo, le veo Yo le veo Tío, va, tiro Buenísima Le tengo que dar tres balas, ¿eh? Tres Pues llevaría a chaleco del tres, imagino ¿Y los de aquí atrás, de las casas? No sé qué hacer, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos a las casas ya o...? Está jodido el asunto, ¿eh? En estas decíais, ¿no? En la de la derecha había un tío Que no le hemos matado aún Y tiene que salir Bueno, está afuera ya Sí, por eso te digo Está afuera, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Tú la gente? Bajo abajo, ¿eh? Bajo abajo Bajo abajo Vamos por aquí, por aquí Podemos rodar Vamos a rodar un poquito el círculo Piña, piña, piña Me la como, me la como ¡Hostia! Me revienta, me revienta Me ha revienta Yo que hago muy rápido, ¿eh? Si me da res, tiene que existiría Dale, dale Hago res Lo he mandado, he remandado Hijo puta Nos ha salido ahí de repente O sea, fíjate La piña está a tomar por culo Y me ha muerto Va, absurdo Mira, mira Que yo sabía que tienen que estar por ahí Es que Hay magenta Yo, ojo, ojo Vale Ah, estoy su Por busteo Abajo, abajo En la playa Cuatro, tres tíos Vale, va Vale, tiro uno Tirao Buena Zona Aquí hay que entrar Hay gente aquí a la derecha Están disparando a estos O no sé qué ha pasado Los de antes Sí, sí, sí Vale Vale, pues nos quedan estos, me parece Entre la derecha, coño directo Ahí está Bueno Ahí está Bueno, no está mal ¿Cuántas kills? Seis Teis Teis Teis